Quise volar y conocí la soledad Llegué al amor, si el trincar, sin esperar Salgo a buscar, alguna buena buena señal Hacer mi sueño realidad, poder amar Solo otra vez, no sé vivir Solo otra vez, sin aparte Quiero saber, como es que tiene una mujer Mi corazón aguanta más la soledad Solo otra vez, no sé vivir Solo otra vez, sin aparte Solo otra vez, sin aparte Solo otra vez, sin aparte Quise volar y conocí la soledad Llegué al amor, si el trincar, sin esperar Quise volar y conocí la soledad Solo otra vez, no sé vivir Solo otra vez, sin aparte Solo otra vez, sin aparte No sé de qué es tan sola Que se está tan sola, no se tocó Solo otra vez, sin aparte Solo otra vez, sin aparte Solo otra vez, sin aparte en la vida en la vida en la vida